Y por fin el Departamento Nacional de Planeación designó gerente para el contrato plan en el Departamento de Arauca. Hay más de un billón de pesos en las arcas para su ejecución. El Departamento Nacional de Planeación designó a la profesional Ana Rosa Martínez Hidalgo como nueva gerente del contrato plan para el Departamento de Arauca. Bueno, es una satisfacción como araucana poder tener este empeño y esta decisión de hacer algo por la transformación de mi Arauca. La nueva gerente del contrato plan trabajará con los siete alcaldes del Departamento de Arauca y el gobernador para sacar a esta región adelante. Son esas expectativas las que no quiero transformar ni llegar a decir que no son ciertas o si son ciertas. Es la lucha del gobernador, los alcaldes, los representantes y todos aquellos que quieran aportar porque este es un trabajo de instituciones donde todos aportan y es la gestión de todos juntos. La próxima semana se reunirá con los alcaldes para conocer qué proyectos venían trabajando los burgomaestres. El martes tenemos ya la primera reunión para ver cuáles son los proyectos que ellos venían trabajando porque pues fue mucho tiempo que estuvo esto solo. Y mientras toman las determinaciones si continúan con los que tenían o si tienen otras propuestas para allá para el presupuesto 2018. En las arcas del contrato plan hay un billón de pesos que no se han invertido aún. Sí, sí, hay prácticamente un billón sin ejecutar. Es una cantidad bastante interesante que no debemos desaprovechar. Y que precisamente eso se trata, de que todos juntos trabajemos pero con rapidez. Tú sabes que el tiempo es corto de nuestro señor presidente, no sabemos qué pueda pasar más adelante. Y que la idea de seguir trabajando todo con respecto al post-conflicto que es lo que aplica ahora con el trabajo de estos recursos para lo que aplica al PDE y todo lo que la paz ha mencionado el señor presidente de transformar el cambio, el campo perdón, para el bien de todo el territorio araucano y de Colombia. Pues que es un proyecto donde hay muchos contratos en 8 o 10 departamentos que también estamos realizando las regalías en esa misma metodología. ¿Los proyectos que se están ejecutando se continuarán normalmente? Sí, pues realmente yo recibí unos proyectos que ya estaban adelantados de unos colegios en Tame, en Saravena, hay unos proyectos de acueductos, hay proyectos muy interesantes que ya están trabajados, tramitados. Vamos a ver, yo pedí que por favor me dieran una relación del estado actual de cada uno para seguir su trámite porque si ya venían adelantados por supuesto que hay que darle una continuidad. Se espera que el contrato plan para Arauca arranque nuevamente después de mucho tiempo que tuvo estancado.